¡Reforzando tus defensas con buena música! Ya no suenan bien todos mis cantares Ya no tengo alegría, ya no tengo calma Sabes que su esencia acaba con mi vida Envejece mi ser y entristece mi alma Oiga cantinero, sírvame un trago de ron Para aliviar mis penas y este sufrimiento Una honda pena llevo en el corazón Y al no tenerla a ella, prefiero estar muerto Ya no suenan bien todos mis cantares Ya no tengo alegría, ya no tengo calma Sabes que su esencia acaba con mi vida Envejece mi ser y entristece mi alma Quisiera saber si no me olvidas Si tú me quieres todavía Debes comprender que necesito saber Si tú me amas para así vivir Feliz todos los días ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí vosotros! Yo fui con mi novia al entirro de un amigo Y entre las lápidas hicimos un recorrido Yo vi que se torcida esta ruida por los años Y muchas preguntas de derrumbarse Sin una flor, trucesa y soledad Totalmente en el olvido de un poquito de amor Nos dimos un beso y un abrazo muy fuerte Dije no somos nada después de la muerte Por eso es que hoy necesito tu beso Tu cuerpo, tu sexo, tu cariño, tu amor Porque mañana solo es un quizá Donde Dios solo sabrá si nos permite vivir Quiero brindar por el amigo bueno Que trae su mano con sinceridad Por la mujer que me dice te quiero No, 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 no Sin ella son nada Con sinceridad Gritemos por la vida como hay Por el soldado que su vida riera Por el cristiano que reza su oración Por el que grita no a la guerra Por libertad y paz y su nación Por el que hagan la rama de tierra Y grita no a la contaminación Así se empira O finio Quintero Para que lo goce Te necesito amor Como necesito el aire para respirar Eres la luz del sol E ilumina mi camino Y contigo quiero estar Si mi cariño tendrás Ya no te haré sufrir Y nunca más llorar Yo te daré mi amor Un amor puro y sincero Que no vas a olvidar Quiero tenerte y acariciarte Quiero tenerte y acariciarte Todo tu cuerpo poder tocar Que tus caricias y tus abrazos Que tus caricias y tus abrazos Muy tiernamente me hagan vibrar A las dos de la mañana Quiero que vuelvas mi dulce amor Para tenerte siempre cerquita Porque sin ti no puedo vivir Porque mi alma te necesita Para ti cariño Con todas las dos de la mañana Sé que es imposible negar Cuánto te quiero Sé que es imposible negar cuánto te amo Sé que es imposible negar cuánto te extraño Sería mentirme yo Sería mentirme yo Es que esto está impregnada en mi sangre En mi alma En mi alma, en mi alma, en mi vida, en mi piel Te quiero tanto Te quiero tanto, te adoro en mi piel Si estoy ausente en mi piel Si estoy ausente en mi piel En mi piel está presente De imagen divina Tu cuerpo de mujer Mi alma se alegra y le da el sentido Amor a la vida Amor a todo mi ser Amor a todo mi ser Amor yo quiero hacerte feliz Sabiendo que tú me quieres Si siento en mi corazón Soy el amor que tú prefieres Amor yo quiero hacerte feliz Sabiendo que tú me quieres Si siento en mi corazón Soy el amor que tú prefieres Nunca olvidaré el cariño que te tengo Desde el momento que te conocí Por eso yo te sigo sincero Y solamente pienso en ti Nunca olvidaré el cariño que te tengo Desde el momento que te conocí Por eso yo te sigo sincero Y solamente pienso en ti Una cartita y un pañuelo guardado Que aún conservo en mi habitación Y el retrato que te he regalado Antigüedad de inspiración El más lindo recuerdo que tengo Y mi vida conservaré Y aunque tú no estés a mi lado Por todo el tiempo Por todo el tiempo te amaré Aún recuerdo cuando me decías Anda a mi casa al anochecer Porque conmigo tú te divertías Y te llenaba todo tu ser Aunque a veces mucho te enojabas Hay por todo lo que decías Pero no pasaban ni dos o tres días Y de una vez conmigo estabas Una cartita y un pañuelo guardado Que aún conservo en mi habitación Y el retrato que te he regalado Antigüedad de inspiración El más lindo recuerdo que tengo Y mi vida conservaré Y aunque tú no estés a mi lado Por todo el tiempo te amaré Son recuerdos, lindos recuerdos Que me han quedado de nuestro amor Y en tus cajas y los poemas Que motivaron mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo iba yo a saber que este nuevo amor sugiere el dolor? Y tomar este lugar dentro del corazón y darte tanto amor Yo no lo puedo negar que como amas tú, así te amo yo Y me siento satisfecho y no puedo ver distancia porque sufre nuestro amor Y me siento satisfecho y no puedo ver distancia porque sufre nuestro amor ¿Cómo iba yo a saber que este nuevo amor sugiere el dolor? Y tomar este lugar dentro del corazón y darte tanto amor Yo no lo puedo negar que como amas tú, así te amo yo Y me siento satisfecho y no puedo ver distancia porque sufre nuestro amor Y me siento satisfecho y no puedo ver distancia porque sufre nuestro amor Y eso cariño mío Belli Rodríguez Lo dice De sí y cariñosa, así la deseaba yo En tilipan esposa, esa gracia se la tengo a Dios Mi vida Aquí les traigo recuerdos de mi vida De mi costa tan bonita, soy nota de un acordeón Yo nunca olvido a mi gente tan querida en las tardes de San Brina Cuando se ocultaba el sol Yo vi perder en ese atardecer La esperanza también de un hombre enamorado Que decidió a su pueblo volver A buscar soluciones y a seguir cantando Quiero volver a cantar otra vez Para ser como ayer y esto lo estoy pensando Y aquí les traigo recuerdos de mi vida De mi costa tan bonita, soy nota de un acordeón Yo nunca olvido a mi gente tan querida en las tardes de San Brina Cuando se ocultaba el sol Yo me enfrenté a la vida también Me quisieron vencer y no lo han logrado Quiero volver a ver justo otra vez Para ser como ayer y esto lo estoy pensando Quiero volver a ver justo otra vez Para ser como ayer y esto lo estoy pensando Amor, cuando tú llegaste a mi vida Cuando te vi sentí que te quería Y enamorado Que de por siempre eres mi vida mía En las tardes cuando yo te veía Siempre a mi lado Te acaricié, tú me correspondías Me sorprendí cuando tú me decías Que yo no te quiero Una aventura, la tuya y la mía Pésame porque no te conocía Dije, no puedo Me acerqué a ti Pidiéndote un beso Me diste un abrazo Y me complaciste Me sentía tan seguro Pensando que al fin había yo encontrado A la mujer de mis sueños Porque tú y yo Le toca otro tiempo Ya no te miento Que ya te amo No me hagas sufrir Pensando que en estos momentos Estarías En otros brazos Cuando vuelvo a ver a esa mujer Mi vida se siente agonizada Da su brazo Y ya no quiero saber Que está aquí en otro brazo Estarías Tengo vestido de negro Y como una herida Y con un paso en la mano Me encuentro hoy Mi banda tiene esta cantina Siento que se acabó mi vida Porque la que tanto quiero Ayer se marchó Y siento que estoy en la ruina Mi alma la tengo partida Porque ni tan siquiera Le digo adiós Ella vuelve Tenga compañero Vaya y márqueme un disco De esas letras Que destrozan el corazón Y viene y se toma un traguito Conmigo porque estoy solito Ya que todo el sentimiento Se me acabó Y si te se compró Lo invito Que vamos a beber manito Que esta cabanga Que siento causa dolor Y si no que lo diga El compadrito Humberto León ¡Humar! ¡Humar! Que dolor Siento que me muero De tristeza Y ya nunca cumplió Con sus promesas Por eso es que ando Bebiendo el licor ¡Hasta la tuza! ¡Allá en San Juan! Por favor Ponga esta batalla En esta mesa Yo la pago Si ya no me interesa Si ahora vivo Es destrozado Por su adiós El corazón me ha destrozado Con su adiós Por eso ando Vestido de negro Por favor Seguiré Viviendo Y olvidar Es traidor Es lo que quiero El corazón me ha destrozado Con su adiós Por eso ando Vestido de negro No puedo Seguiré Bebiendo ron Con binar Es traidor Es lo que quiero ¡Humar! 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 Vengo vestido de negro ¿Eso por qué? Es que yo la amaba tan Eso lo sé Aguardiente es lo que quiero Y invíteme Vamos compa Yo lo invito Y es de una vez Vengo vestido de negro Eso por qué Es que yo la amaba tan Eso lo sé Aguardiente es lo que quiero Y invíteme Vamos compa Yo lo invito Y es de una vez Para los amigos Mire Un millín Allá en limón Hey Hey Música Para que me escuche mi amigo Tato y Febe Blanquizo, allí en Pueblo de Aguas Música Música Música